Es difícil que algún venezolano no reconozca los dibujos de Rayma Soprani, una caricaturista que debió irse de Venezuela debido a que, como ella misma dice, fue víctima de persecución política. Ahora, como inmigrante, en la ciudad de Miami proyecta su mensaje más allá de las fronteras de su país. Dice que quiere ser la voz, o al menos, los trazos de sus compatriotas en búsqueda de democracia y paz. Tenemos una realidad venezolana que es un país regado prácticamente por todo el mundo. Eso nunca lo habíamos vivido. Es un proceso emocional, psicológico, al cual por primera vez nos confrontamos. Mientras conversaba con Venezuela 360, Rayma dibujaba también ese país que quiere, el que sueña, el que por un momento solo puede expresar en sus dibujos. También nos describió el carácter que diferencia a los venezolanos que integran la diáspora en los diversos países donde se han instalado. La venezolanidad que está afuera es una venezolanidad que ya llegó preparada profesionalmente, con hijos para educar nuevas generaciones, gente joven. Y yo estoy segura de que toda esa gente ha activado un proceso enorme de seguir creciendo. Ya estamos cambiando muchísimo la perspectiva de varios países, como España, como Estados Unidos. Somos unas personas solidarias, somos personas creativas. Queremos aportar a los países donde vamos, queremos emprender, que también es, digamos, que no nos adaptamos a las estructuras de un país que nos ofrece cosas, sino que tratamos de hacer proyectos creativos. Como muchos otros, Rayma dice que le preocupa la intolerancia que, según ella, ha sido sembrada por más de dos décadas en los venezolanos, tanto dentro como fuera del país. Bueno, hay una parte que no me gusta, que es una Venezuela muy fracturada. Pareciera que los que estamos fuera estamos disociados de los que estamos adentro, y no es así. Yo creo que hay que construir puentes, hay que hacer de una u otra forma conexiones, porque el país somos todos, y todos tenemos derecho también a tener esa pluralidad. Es decir, cuando regresemos a Venezuela, tenemos que regresar como una maleta de diversidad, de colores, de mentes, de pensamientos. No podemos pensar que el país va a ser siempre un pensamiento único, y el que yo imponga y el que yo diga. Y ese es el sentir que quiere dejar en sus bocetos. Un país que incluya a todos los venezolanos, los que se quedaron y los que se fueron. Las líneas de Rayma Suprani nos mostraron a esa Venezuela con la que se quiere reencontrar. José Pernalete, Venezuela 360, Voz de América, Miami.